Música Tenía pasión por las hembras, los palenques y los gallos Por los cuacos de carrera, hizo tratos millonarios Así comienza la historia, del señor de los caballos Jamás dijo ser valiente, ni del poder y su alarde Lo respetaba la gente, a él no le faltaba a nadie Quien pensaba que su muerte, fue en forma tan cobarde En la perla tapatía, que fuera su agostadero Le arrebataron la vida, de tres balazos certeros La noticia se extendía, por todo México entero Globadores de corrido, que con tristeza recuerdan Al señor de los caballos, y sus cuacos de carrera De sus mujeres y gallos, que tenía por donde quiera Música Hacienda la lugandilia, de luto siempre estará Música Porque ya no habrá carrera, de corte internacional Música Adiós, bravo y su ribera Adiós, Miguel Alema Adiós, sultana del norte Con tu cerro de la silla Música Malenque de Guadalupe Adiós, frontera chiquita Música Ha muerto un gallo capote Música Que derrotas no tenía Música Música